Esta noche habrá pleno extraordinario para tratar el tema de los presupuestos. El Dacia Logan sorteado en la campaña de Navidad ha ido a parar a Villanueva del Duque. Los actos de Semana Santa y Carnaval conviven en el calendario pozorvense. En Deportes, el Pozo Blanco se viene de vacío de Villanueva de Córdoba. Señoras, señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54. Hoy es lunes 11 de enero esta noche. Habrá pleno extraordinario, pleno que pueden seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube. El orden del día es muy escueto. Solo dos puntos. Reclasificación si procede del programa de gasto mercado de abastos al objeto de definir la obra de reforma como inversión financieramente sostenible. Y el punto 2. Proyecto de presupuesto general de esta corporación para el ejercicio 2016 y plan plurianual de inversiones para el periodo 2016-2019. Como recordarán, este pleno estaba previsto para el pasado 28 de diciembre, pero los grupos de la oposición solicitaron que se retrasara para estudiar el borrador con tiempo y hacer aportaciones al mismo. De alguna manera hoy se ha cerrado la campaña de Navidad, el tradicional sorteo de Adepo, y esta vez nada menos que el sorteo de un coche, un Dacia Logan, que se ha ido a Villanueva del Duque. Nada menos que 40.000 papeletas en la caja, lo que da buen testimonio de que la campaña de Navidad se ha dado bien. Después de mezclarlas y remezclarlas, se procedía a traer en primer lugar la papeleta ganadora, después la de los suplentes, que no han hecho falta. A continuación, Tere Iglesias, hacía la llamada telefónica. ¿Don Gregorio Romero? Sí, sí. ¿Es usted? Sí. Mire, soy Teresa Iglesias, soy la presidenta del Centro Comercial Abierto, Pozo Blanco Ciudad de Compra. ¿Se ve usted el motivo de mi llamada? Que ha sido agraciado. ¡Ah! Sí, señor, ha sido usted agraciado con un coche, un Dacia Logan. Gregorio Romero es de Villanueva del Duque. De Villanueva del Duque. Don Gregorio, ¿qué tal? Hoy no me lo puedo creer, la primera vez que me pasó una cosa. ¿Está usted contento, verdad? Joder, muchísimo, coño. ¿Qué tal? ¿Qué tal cosa? ¿Usted cree que eso no le ocurre a los demás? ¿Verdad? Pues la ha tocado usted. Compró en Mayas Galvis. Compró usted en Mayas Galvis, ¿verdad? Sí, sí, sí. He comprado ahí varias cosas, sí. Muy bien, ¿y qué estaba usted haciendo? Bueno, he comprado también en más sitios, también en más sitios, que yo soy bastante cliente de Pozo Blanco. Pues muy bien, pues mire por dónde es usted el ganador. ¿Qué estaba usted haciendo en este momento? ¿Estaba usted pendiente de...? Estaba fijándome, porque trabajo en el hospital de Administrativo de Ingencia. Ajá. Y yo ya estoy de tarde, y estaba fijándome para... preparándome para ir a trabajar. ¿Es el padre de Gloria Romero? El mismo, el mismo. Ajá, es el padre de Gloria Romero, de la cantante, de la artista. Enhorabuena, don Gregorio, enhorabuena. No merece una canción, ¿eh? Una copla. Sí, es verdad, es verdad, está fuera de cuenta, Gloria, ¿verdad? Sí, sí, es verdad, es verdad. Ajá. ¿Qué trae? ¿Un niño o una niña? Un niño, un niño. Un niño. Un niño que viene con coche. ¿Cómo? Que viene con coche el niño. Vaya, vaya, con un pan, con un pan de obra. Muy bien, pues es un Dacia Logan. ¿Un Dacia Logan? Ha dicho que sí, ya, ha dicho que sí. Muy bien, que no entiendo, hay que cuidar mi mujer aquí. Que Gregorio, que Gregorio, que no le he preguntado, usted acepta el premio, ¿verdad? Pues sí. Pues muy bien, que muy contento de haberle dado esta noticia en este día. Y además, que enhorabuena también por su nietecita o nietecito. Un niño, muy bien. Pues muy agradecido, la verdad que soy enormemente feliz porque, bueno, por el niño, por las fiestas, por el coche y por comprobar que de verdad toca. Hombre, claro que sí, claro que sí. Y a veces pensamos que las cosas no son lo que parecen y que no tocan. Pues nada, mire por dónde. Pues voy a comprar una primera persona que sí, que de verdad toca y que las cosas son legales. Claro que sí. Estoy agradecido. Con la presidenta del Centro Comercial Abierto hacíamos balance de la campaña de Navidad y de lo que llevamos de las rebajas. La campaña de Navidad se ha dado estupendamente. Además de que hemos sido más de 80 empresas participantes, todas las empresas han repetido papeletas. O sea, a lo largo de todo el mes que hemos tenido, del 9 de diciembre al 9 de enero, pues nadie se ha quedado sin papeletas y todo el mundo ha repetido, no un taco, sino varios tacos más de los que compraron al principio. Por eso se ha hecho esta gran caja de papeletas que llegan a unos 40.000 papeletas. Bueno, se lleva diciendo durante mucho tiempo que ya parecía que se iba viendo un poco la luz al final del túnel. ¿Es prueba cómo se ha dado esta campaña de Navidad? ¿De que parece que sea que sí? ¿Que es cierto? Pues pienso que sí, aunque al principio no nos benefició nada por el tiempo, por las altas temperaturas esta campaña, pero sí que es verdad que se ha compensado con esta campaña de Navidad, que ha habido una afluencia de público tremenda y hemos tenido unas cuatro semanas estupendas de ventas. Lo podemos decir todos los del comercio y también lo pueden decir todos los participantes en hostelería que este año se han unido a nosotros a la participación en la campaña de Navidad y desde luego que están súper contentos también. Bueno, precisamente ha coincidido el cambio de tiempo, ha entrado el invierno y ha coincidido con el inicio de la campaña de rebaja. Yo supongo que sobre todo para la gente que se dedicara al textil, ha venido como agua de mayo o no, como agua de invierno porque hacía falta. O sea, la gente no había renovado el armario, el vestuario todavía. Efectivamente, además ha dado todo a la vez. Ha venido la Navidad con el tiempo bueno de poderse comprar la persona, el cliente, pues esa prenda de abrigo o esa bota de invierno que antes no ha podido comprarse porque no ha tenido la necesidad por el tema del tiempo. ¿Y cómo se está dando la campaña de rebaja, lo poco que llevamos? La campaña de rebaja, lo poco que llevamos, pues la verdad es que es bastante bien. Sabemos que los primeros días son los mejores, pero realmente todos los días que llevamos hasta ahora han sido buenos, incluso mejores, hasta en un 20% más que el año pasado. Sí, hasta ahora sí. La campaña de Navidad ha tenido una repercusión bastante más grande. Además de la participación que ya lo hemos notado en eso, también hemos visto que por el número de papeletas las compras han tenido que ser mucho más masivas que el año pasado. El año pasado creo que fue un 20% menos las papeletas que se hicieron. La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación de la 19ª edición de la Agenda de Mujeres 2016, una iniciativa de la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres que cuenta con el respaldo de la Delegación de Igualdad de la Institución y que en esta ocasión va dedicada a artistas de distintas facetas de la cultura. La delegada de Igualdad de la Diputación, Ana María Guijarro, ha manifestado que se trata de un trabajo realizado con mucho cariño y desde el convencimiento del activismo feminista y social. Una forma más y un paso más para luchar contra la sociedad patriarcal y un símbolo de las mujeres de la provincia y toda España que han querido colaborar con sus artículos. Se trata, como he dicho, de la 19ª edición. Es un trabajo realizado con mucho cariño, desde el convencimiento del activismo feminista, del activismo social, una forma más y un paso más para luchar contra la sociedad patriarcal en la que nos encontramos y sobre todo como un símbolo de las mujeres de la provincia y de toda España que han querido colaborar con la redacción de sus propios artículos para la agenda. La directora de la plataforma, Lourdes Pastor, ha explicado que el objetivo de esta agenda que nació en 1998 es visibilizar a las mujeres, de ahí que se haya dedicado a lo largo de estos casi 20 años a mujeres artistas, filósofas, políticas, mujeres anónimas que han sido cuidadoras, gitanas, migrantes, etc. A lo largo de los años hemos hecho agendas sobre mujeres artistas, hemos repetido varios años de mujeres artistas, se lo hemos dedicado a mujeres filósofas, a mujeres políticas, a mujeres anónimas que han sido cuidadoras durante toda su vida y que no se les ha reconocido el trabajo, a mujeres gitanas, mujeres migrantes. Hemos querido poner en valor, ponerle nombre, apellido y caras a mujeres que sin duda construyen la sociedad y que en muchos casos no se hace justicia con ella. La agenda lleva por título Reacción del neoliberalismo ante el avance de las mujeres. La cultura como vehículo de transformación social. Cuenta con artículos de mujeres del ámbito de la cultura, la política o el arte. Por último, la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, Julia Romero, ha trasladado el apoyo de este instrumento de la UCO a la plataforma y ha explicado que la igualdad de género está dentro de sus principios. Han puesto en la agenda ciudadana, la agenda política, reflexión y debate en temas como era la discriminación salarial, las dobles discriminaciones, la violencia sexual, el lenguaje sexista, la invisibilidad de las mujeres. Ellas han puesto altavoz a muchas mujeres y focos sobre mucha injusticia invisible. Y esta agenda, pues creo que es un referente ya en muchos sitios. Cuando quieres saber cosas sobre la situación, sobre la igualdad de las mujeres, quieres saber dónde están las mujeres, yo creo que es uno de los sitios donde hay que ir a buscar. En la edición de esta agenda de mujeres han contribuido además de la Diputación de Córdoba y el Consejo Social de la UCO, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Instituto Andaluz de la Mujer, el Ayuntamiento de Benamejí, el de Puente Genil y el Colectivo Independiente de Mujeres. Serán los colectivos y entidades colaboradoras las encargadas de la distribución de la agenda. El calendario ha hecho que la Semana Santa este año caiga muy pronto. Y esto hace que aún con los mazapanes prácticamente en el paladar estemos ya con actos de Semana Santa, por consiguiente también actos de carnaval. El sábado convivieron precisamente actos cofrades y carnavaleros en nuestra población. Comenzando por la Semana Santa, se celebró el segundo encuentro de costaleros y costaleras y braceros y braceras de Pozo Blanco, en el Colegio Salesiano. Antes de la realización del mismo hablamos con la vocal de cuadrillas de la agrupación. Muy contenta, muy contenta. La verdad que me felicitaron muchísima gente por la sencillez y lo bien que estuvimos aquí, la verdad. Hoy parece que el día también acompaña. Vamos, yo pienso que también va a ser un éxito. La verdad que me han confirmado bastante gente. Sí, porque empieza la igualdad. Y antes de, como siempre me gusta dar un poquito de información sobre la salud y eso, pues, empieza la igualdad ya. Digo, pues, es que luego va a ser más complicado con los ensayos y todo. Y ahora, pues, por eso siempre he elegido este momento. Yo pienso que es más idóneo. Y está cambiando bastante, ¿no? Y porque es que el costalero tiene que cuidarse. Y mientras más se cuidan, más años está bajo la trabajadera. Por eso, por eso el año fue un osteópata, ¿no? Que la verdad que aprendimos bastante. Y este año, por eso, vamos a ver con la nutrición, que es una cosa que los costaleros y los braceros y los cargadores aquí en Pozo Blanco también lo tienen un poquito abandonado. Sí, porque yo, como yo antes he sido costalera, yo siempre la carencia de información, ¿no? Siempre la he buscado fuera, ¿no? Y digo, pues, tampoco sabíamos muy bien hacer los costales. Yo lo veía y veía costales que no estaban bien hechos, para mi opinión, y yo, quieras que no, cuando salimos fuera vemos lo que hay. Y, claro, para dar un poquito de vida más al costalero, porque cuidándolo, pues tenemos un costalero con más edad, ¿no? Debajo el paso. Pero no pienses tú que hay aquí en Pozo Blanco, yo he salido fuera y hay grandes profesionales que saben bastante, tanto de costales como de capataz y de todo, ¿eh? Que yo he hablado con gente fuera y sabe bastante aquí. Vamos, que la gente a Pozo Blanco lo reconoce fuera. Bueno, ya llevamos unos meses, a piñón, porque ya lo tenemos casi todo organizado, porque ya es que queda bien poquito para todo. A continuación, ya hablábamos con la primera ponente, la nutricionista Beatriz Fernández. Sí, evidentemente eso hay que tenerlo en cuenta, muy importante, pues no toma alcohol, no toma bebida gaseosa, porque puede que la digestión sea más pesada, produce una digestión tanto inadecuada, pero la nutrición del costalero, como otro ejercicio físico de intensidad similar, va más allá. O sea, tiene que estar basada en hidratos de carbono y en proteínas. En cuanto a las proteínas, no debemos de preocuparnos tanto, porque la población española consume dos y tres veces más de proteína de las necesarias, pero en cuanto a hidratos de carbono sí que hay más problemas. Entonces debemos de hacer un poquito más hincapié en los hidratos de carbono, que los contienen pues la pasta, el arroz, las patatas, las legumbres o los frutos secos. Entonces, así a grandes rasgos sería importante incluir hidratos de carbono y proteínas en el desayuno, en la comida y en la cena. Y ya si puede ser media mañana y merienda, pues también. Exactamente, eso lo tenemos que tener claro. Y yo hoy aquí lo he querido dejar claro, que el ejercicio, la labor que realiza el costalero es similar al de, yo lo considero similar de un ejercicio de fuerza. Y digo lo considero yo porque no hay ningún estudio científico que haya visto la labor, el ejercicio que hace el costalero. Pero bueno, eso no significa que no podamos ver el ejercicio que realice, digamos, pues esto es muy parecido, es semejante al de un deportista de fuerza, por ejemplo, a la halterofilia. Porque a nadie se le ocurre, por ejemplo, sacar el paso y tal como lo saca, en una misma chicotá, entrarlo. Eso es inviable, eso es impensable. Si fuéramos capaces de hacer eso, sería un ejercicio de resistencia, como por ejemplo el ejerciclismo. Entonces, se trata de un ejercicio de fuerza, por eso la importancia de las proteínas y los hidratos de carbono. Y sería un metabolismo anaerobio, o sea, no es necesario el oxígeno para el metabolismo. Yo creo que no se ha tenido mucho en cuenta la nutrición hasta ahora. Yo cuando he dado otras charlas, pues que verdad, me pregunto muchas cosas que serían importantes que ya la conocieran de antemano. Pero bueno, siempre es importante tener una primera conexión con el mundo de la nutrición. Y yo le agradezco a la agrupación de Cofradía que haya valorado la importancia que tiene la nutrición en su salud. Porque es que si el costalero o el bracero no tiene esa base nutricional, es que es totalmente imposible que llegue o que rinda como debe de rendir. Va a llegar, va a hacer su procesión, pero quizás el año que viene no salga. Y quizás salga muy mal y quizás se maree porque su cuerpo se bloquea, porque es que no puede seguir con esa situación. El cuerpo a esa intensidad tan elevada necesita tomar, por ejemplo, hidrato de carbono y proteína. Si tu cuerpo no se lo has dado, se bloquea. Después era el turno de Ángel García con el que hablamos de costales y costaleros. Una poquita introducción voy a hacer sobre cómo entregó el costal en Pozo Blanco y luego después hablar de los costales. Como su nombre es una charla-coloquio, cualquier duda, cualquier pregunta que se vaya teniendo, pues entre todos. Y echando un ratito hablando de costales. Sí, claro que sí, las medidas han cambiado. Vamos a ver, precisamente, con el que yo empecé hace ya cerca de 20 años, costales de un metro de ancho. Ahora se llevan de 1 a 10. También depende si son para chicos o para chicas. Por lo suyo son medidas, pues por lo menos de 1 a 10, 1 a 12. Para chicas, 1 a 5. Y costales grandes, anchos. Y nada, por eso nuestros costales, pues los enseñaremos. Costales de saco, costales ya bien preparados. No las artilleras que se utilizaban en tiempo. Y los costales que ahora mismo, pues se utilizan por cualquier sitio. La verdad que el costal ahora mismo en Pozo Blanco, yo creo que está viviendo unos momentos muy buenos. Siempre en este mundo, siempre, siempre, todos tenemos algo que aprender. Estamos en un momento, las cuadrillas están muy consolidadas. Hay algunas que todavía, poquito a poco. Pero bueno, con el trabajo que se está haciendo antes o después llegarán. Y el costal, yo creo que es igual que a las bandas, igual que en sus momentos carnavales. Creo que son como ciclos. Y ahora mismo el costal está viviendo en Pozo Blanco un ciclo bueno. Estamos en las cuadrillas también, la gente está comprometida. Y se ven unas cosas, parece que ahora mismo está en un momento de salud muy bueno. Y como perspectiva, ha continuado durante un tiempo. En el momento que la gente joven, hubo un tiempo que la gente joven, por lo mejor no respondía. En el momento que esta gente joven ha ido llegando, ha ido cumpliendo. También el relevo generacional en las cofradías. Estamos hablando, estábamos hablando hace un momento de los 30 años. Cuando hace 30 años, los que nacían por aquello entonces, ahora son, o han ido naciendo a esos años, ahora están empezando a llegar a la edad. Pues son los que están llegando, los hijos de los que empezaron. Entonces, son los que están, lo van a consolidar y son los que le están dando a esto, pues, le están dando su empaque, le están dando su esela. Además, volvemos a hablar de lo que decía antes de los costales. Esta gente, pues ya, con las tecnologías que tenemos ahora, con internet, pues tiene mucha más facilidad para aprender, para ver el tema de los costales, para ver, y entonces todo esto le va a ir dando a las cuadrillas mucho más consolidación, que se vayan consolidando. Sí, el tema de ensayos, gente que comparte pasos, que sale más de un paso, los ensayos, que te cuadran, ya no solo hablando de cuadrillas, las mismas cofradías, las mismas demandadas, los actos, es muy difícil no solo aparse, pero bueno, tenemos que cogernos a lo que tenemos y es lo que tenemos y las igualas empezaron ya noches algunas y el resto las tenemos en estas dos semanas porque hay que empezar los ensayos ya. Llegado el momento de la inauguración, se dirigió en primer lugar a los asistentes el presidente de la agrupación de Cofra Díaz y Seguia Plozuelo. Pues que consiste en esto, en que lo vayamos conociendo y donde tengamos un punto de encuentro pues para ver nuestras cuadrillas y otras cosas, necesidades que haya que pueda ver y a poner unas a otras. Al menos en un momento determinado, pues está pasando un bache en una crisis, pues lo que yo creo que es un día donde podemos hablar y podemos ofrecernos, y a lo que esté un tubillo más caído. Después el nuevo conciliario, don José María González. El acero siempre con ese sentido sobrenatural, sentido a las manos, sentido a los pies de Jesucristo y de la Virgen, cosas bonitas, ¿no? El costalero, con una costalera, son los pies del Señor, que son las manos, los brazos del Señor, que es el Señor de la Virgen, sentido a los pies de Jesucristo, que es el Señor natural. Llevo a Jesucristo, llevo a la Virgen, y sin mí Jesucristo no podría andar. A continuación dio la bienvenida en nombre del Colegio Salesiano, don Antonio Ridas, que puso una valiente propuesta en el tapete. Y sabéis que el Colegio Salesiano tiene siempre la suerte de ser el punto de encuentro todos los años de la agrupación de cofradía, para recibir a todos. Pero este año creo que la agrupación y cada una de las cofradías tiene que tener en cuenta una cosa, y es el año de la misericordia. Y el año de la misericordia no solamente es confesarse, es hacer que entre las cofradías se pueda dialogar, es hacer que en las cofradías la gente se pueda perdonar, es hacer que en las cofradías no haya grupitos que interrumpan la acción de cada una de las juntas de la cofradía. El año de la misericordia es un año en el que nosotros nos tenemos que comprometer a hacer nuestros actos de culto con una presencia activa de todos y de cada uno, no solamente de la Junta de Gobierno, sino de los costaleros, de las guantas, de los hermanos de luz, de los penitentes. El año de la misericordia es el año en que vamos a decirle al Señor que queremos una Semana Santa donde la compostura, la responsabilidad, el bienhacer de todas y cada una de las cofradías estén en el pueblo para ensalzar al pueblo, para ensalzar a la cofradía y para decirle a las personas que van en el cortejo no son unas personas cualquiera. El año de la misericordia es el año en el que todas las juntas tendrían que mirarse a la cara y perdonarse de una puñetera vez ya todos los fallos de todos los años anteriores y comenzar una etapa nueva donde cada uno pueda llevar a su titular con ilusión, con alegría, pero sin tirar a los demás. Y por último el año de la misericordia es el año en el que tenemos que ir viendo cómo hay mucha pobreza, muchas necesidades entre los hermanos de luz, entre los hermanos costaleros y yo personalmente, yo quisiera que este año las cofradías pusieran sobre el tapete el 10, el 15 o el 20% del día de su desfile procesional. Si a mí me cuesta 2 millones o 12.000 euros la salida, yo pongo el 12%, el 10%, el 15%, porque es la aportación que yo quiero que mi cofradía haga a los pobres y a los necesitados. Y los pobres y los necesitados están todos incluidos en cáritas interparroquiales, donde se le da a todos y a cada uno según lo que cada uno necesita en esos momentos. Yo quisiera que este año fuera el año de la misericordia para que todos nos pudiéramos dar la mano, todos fuéramos hermanos, nadie hablara mal de nadie y todo el mundo tirara en la misma dirección. Que somos cristianos, estamos alegres y damos testimonio con lo que sabemos hacer. Y lo que sabemos hacer es que nuestros hombros y nuestras bandas y nuestros hermanos de luz dan ejemplos de vida cristiana. Pues entonces creo que este año es bonito el año de la misericordia, donde hay un campo grande en que todas las cofradías pueden trabajar. Y como lo mejor de todo, para perdonarse, es un vaso de vino y un tapeo, pues después lo vamos a poder hacer. Después llegaron las ponencias, la parcería y una descomunal paella. Traje el café, fotos de familia en el patio y de vuelta a la sala, a hablar más del mundo de debajo de los pasos de Semana Santa. Y desde allí nos íbamos a la casa del Pozo Viejo para hablar con uno de los nombres propios más destacados del actual carnaval de Cádiz, Tino Tobar. Los asistentes, todos carnavaleros y carnavaleras. Algo que sorprendió al propio autor. Un ambiente íntimo y entregado en uno de los lugares más bonitos de Pozo Blanco para este tipo de cosas. Antes del encuentro, hablamos con el autor preguntándole en primer lugar qué se sentía al ser una leyenda viva del carnaval. No soy enciende, no me siento una leyenda. Vivo así, vivo si estoy. Nada, simplemente, bueno, pues muy agradecido a la gente que hace que personas comunes como nosotros, pues en estos días nos sintamos especiales, especialmente queridos. Yo creo que el mundo de la comparsa, que es la modalidad más joven, yo creo que sí, que está en su plenitud. Han coincidido tres generaciones, la de Antonio Martín, la de Martínez Ares, Juan Carlos y la que venimos nosotros, bueno, que aunque uno hemos salido antes que otro, pero más o menos somos de la misma quinta, de Quique Arrebolino, David Carpapa, Javi, Jesús. Entonces hemos coincidido, todos estamos en un momento importante, también llega gente que empieza y que empieza bien, y yo creo que sí, que se está viviendo una época de la modalidad en concreto. Yo creo que en este momento es la mejor época que ha tenido la comparsa, la de más versatilidad, más estilo y, bueno, se intenta dar un pasito más hacia... Yo creo que el carnaval siempre ha ido ligado al pueblo, ¿no? Entonces, pues hace 30 o 40 años el pueblo no tenía acceso a la educación ni a determinadas cosas que hoy sí tenemos acceso, ¿no? Seguimos siendo gente del pueblo, pero que tenemos acceso a los estudios, a la educación, a la cultura, y eso quieras o no, naces en Cádiz y te gusta el carnaval, entonces te dedicas a eso y lo que procuras es poner tu granito de arena. Yo creo que hay mucha gente licenciada, mucha gente con carrera, mucha gente con inquietudes literarias, con inquietudes musicales, profesores de música, entonces lo que queremos es dentro de nuestra afición pues darle un salto cualitativo, ¿no? Y llevarlo hacia otros terrenos que por suerte en la vida pues sí hemos podido conocer, ¿no? Y que anteriormente pues era más difícil, entonces sí es verdad que realmente nos gusta el carnaval y me gusta más el carnaval. Yo para mí digo el carnaval es principio y fin, o sea, yo no... Yo después del carnaval no me busco ser cantautor o buscar a alguien que quiere escribirle canciones, ¿no? Entonces lo que sí quiero es transmitirle esas inquietudes, transmitirlas en lo que me gusta que es el carnaval y en ese sentido pues sí es verdad que realmente no nos conformamos con ese tipo de letras que me estás hablando, entonces damos un paso más allá. Lo importante siempre son proposiciones, lo importante es que el aficionado las acepte y las haga tendencia porque entonces nos abre la vereda. Si estas proposiciones no fueran recogidas con agrado por el aficionado pues se quedarían ahí, pero el caso es que el aficionado está abriendo los caminos y nos está dando la posibilidad de ir más lejos. Sí, bueno, la verdad es que ha habido épocas del carnaval, cantando sí, ha habido épocas en las que realmente ya las compases sonaban muy bien, pero era un soniquete muy de carnaval, entonces ahora mismito los chavales hoy en día cantan muy bien y sobre todo donde yo veo que hay una diferencia enorme es en la calidad musical y en los arreglos musicales, todo lo que viene siendo la guitarra, la armonía de la guitarra, a los compases que utiliza la percusión, los instrumentos en torno a las composiciones, no son composiciones sencillas que van con guitarras y bombos, realmente en los popurris pues las composiciones se le incluye instrumentos como cualquier arreglo musical que se le pueda hacer a un tema y eso va en el sentido enriqueciéndolo todo y te tienes que adaptar a la forma de cantar, te tienes que adaptar a eso también y dar un paso al frente, no todo muy carnaval, carnaval, sino poder cantar de otra manera. Yo, como bien dices, es un encuentro, a mí me gusta, no sé qué público me voy a encontrar, en distintos sitios que he ido, por ejemplo en Madrid encontré un público que lo que quería era escuchar carnaval sin más, disfrutaba, se emocionaba, lloraba, pero no era un público por ejemplo participativo, he tenido otros sitios en los que he ido y el público ha querido participar, ha querido preguntar, básicamente lo que yo les propongo es que den un paseo por el mundo del autor, por cómo se hace una comparsa, cómo se hace un paso doble, cómo se hacen las letras, a la vez hacer un repaso pequeño por mi trayectoria, dando explicaciones de por qué se hizo una letra, de por qué otra, y al final que conozcan un poco por dentro lo que es el carnal de Cádiz y la vivencia de un autor en concreto. Este sábado tendrá lugar en la caseta municipal de Pozo Blanco un concierto en el que intervendrán la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión de Linares, la banda de corneta y tambores Sayones de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozo Blanco y la agrupación musical La Soledad de Pozo Blanco, a partir de las 19 horas. El Pozo Blanco se vino del vacío de Villanueva de Córdoba en un partido que inauguraba la segunda vuelta de la competición, un partido con los nervios y la emoción típica de un derbi de estas características, pero en el que el fútbol no se vio demasiado. Pozo Blanco fue mejor en los primeros compases y no faltaron ocasiones, pero lo que mandan en fútbol son los goles y el gol llegó en el minuto 22. Frank marcó en propia meta. El Pozo Blanco se descolocó totalmente, prácticamente no volvió a mirar a la portería contraria en toda la primera parte. La segunda mitad fue para el Villanueva, pero el marcador ya no se movió del 1 a 0. Esto nos contaba Carrasco. Sí, la verdad que ha sido un partido con un poco de intensidad, el juego no ha sido continuado, se ha parado mucho, y para colmo nosotros hemos sido capaces de hacer algo en nuestra propia mesa. Yo creo que tampoco, si me apura, dentro de lo malo que ha estado el partido, pues las mejores opciones de poder ganarlo las hemos tenido nosotros, pero no hemos sido capaces de meterla, dentro de que no se ha hecho un partido bueno, porque el partido estaba muy parado. Pero bueno, cuando el equipo contrario se pone por delante del marcador y nosotros no somos capaces de darle ese ritmo que hace falta para intentar que el equipo contrario pueda sufrir, pueda equivocarse, pues ha pasado lo que ha pasado. No obstante, dentro de... Bueno, hemos tenido tres o cuatro opciones de haber hecho gol y bueno, y hoy no estaban para meterla, sobre todo una clarísima de Charar, que bueno, pues ha tirado con la izquierda cuando lo más fácil fuera ha sido darle con la derecha, prácticamente sin portero. Y luego, pues un par de llamas que hemos tenido ahí, que la verdad que te va un poco descontento, sobre todo porque creo que... Bueno, dentro de cómo ha sido el partido, no hemos hecho mérito para poder perderlo. En otro andante de cosas, seguimos hablando de fútbol y seguimos hablando del Pozo Blanco. La defensa, no diremos que ha quedado desmantelada, pero sí muy tocada, tras dos bajas muy sensibles y además prácticamente seguidas. Una, la del recién incorporado Antonio Vega, que se llegó a ejercitar con el equipo un par de días, pero que no ha llegado a jugar ni un solo minuto, porque le ha llegado una oferta laboral, nada menos que de Pontevedra, con lo cual ha marchado a tierra gallega. La otra, la de Pedro Gallego, que causó baja inmediatamente antes del derbi. Las razones nos las explicaba Rafa Carrasco. Bueno, lo de Pedro Gallego, pues es una falta para mí de implicación total. Vamos a ver, este equipo bajó de tercera división por tres puntos de diferencia, creo, ¿no? Hoy que se jugaban aquí, tres puntos. Pues si un futbolista no quiere venir a jugar un partido, yo creo que no merece estar en este equipo, así de claro. Si un futbolista no quiere venir a jugar un partido, no por lesión, no por trabajo, sino por placer, entiendo que no debe de estar en el Pozo Blanco, ni en el Pozo Blanco, ni en el equipo que esté yo. Nada más, es lo único que ha pasado, que bueno, ha preferido marcharse de viaje, me parece muy bien por su parte, pero yo no puedo, yo quiero 14, pero 14 que estén implicados. Un jugador que tenía mucha confianza. Sí, y lo estaba haciendo muy bien. Y lo ha dicho públicamente incluso, de que le agradecía a Rafa de Rasco, que sin entrenar incluso, jugaba los partidos. Sí, porque lo estaba haciendo bien, porque se estaba sacrificando mucho. Pero, bueno, a ver, vosotros, ¿qué opináis? Tú imagínate que cuando, en fin, a la hora de la verdad, pues se me vaya a la playa en marzo y en abril, que es cuando viene el tiempo bueno. Eso no se puede permitir. ¿Después de la confianza que tú ganaste? Bueno, pero yo... No, a mí no me ha dolido. A mí lo que me ha dolido es que decidiera irse en vez de quedarse. Eso sí me ha dolido, porque creo que era una persona que estaba, bueno, que Chavá había hecho sacrificio. Pero, bueno, a lo mejor no entiende lo que es el Pozo Blanco. El Pozo Blanco no es cualquier equipo de empresa. No, no. El Pozo Blanco poco o mucho se cobra y la gente que está, para mí, el que gana un euro en el fútbol es un profesional del fútbol, porque se lo está ganando y tiene que tener una estructura, una disciplina de equipo, en el cual, bueno, cuando uno está malo se queda en su casa, cuando uno no puede, por el tema de trabajo, para ser un poco amateur en el aspecto de tal, hay que aceptarlo. Pero, por placer, no, no. Yo entiendo que a mí los tres puntos del Villanueva, los tres puntos de cualquier equipo, son los más importantes. Porque, claro, nos acordamos, es que nos faltó un partido, cuando desciende el equipo. No, nos faltó un partido, que antes no se había conseguido esos tres puntos. Es que hoy en día, como está esta categoría, tres puntos va a ser un mundo. Incluso me apura hasta los goles. Intentamos, dentro de las posibilidades, dentro de que todo el mundo podemos tener errores y podemos fallar y podemos estar un día mejor, otro día peor, pero implicado tiene que estar uno y el domingo se agrava. Esto es como cuando, de pequeño, nos llevaban a misa. Había que ir a la fuerza. Para mañana se esperan cielos con intervalos de nubes bajas matinales, brumas y bancos de niebla a primera hora, disminuyendo por la tarde a poco nubosos despejados. Temperaturas mínimas en descenso, máximas en cambio, vientos flojos de componente oeste. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Esta noche habrá pleno extraordinario para tratar el tema de los presupuestos. El Dacia Logan sorteado en la campaña de Navidad ha ido a parar a Villanueva del Duque. Los actos de Semana Santa y Carnaval conviven en el calendario pozarvense. En deporte, el Pozo Blanco se viene de vacío de Villanueva de Córdoba. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca. Que pasen una feliz noche. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil